Ahora vamos a jugar un poco a qué somos inspectores. ¿Qué significa este mensaje? Para descifrarlo necesitamos aprender un poco sobre el hangul. El hangul tiene 14 consonantes y tiene 10 vocales. Esta es la vocal A y voy a decir las consonantes mezcladas con la A para saber cómo suenan. Abajo les voy a poner cómo sería una consonante similar en español. Y las vocales son Y este es similar en español, pero hay vocales que en español no tenemos, como esta vocal. Pero es similar a una U con la forma de E, pero sin sacar los labios. Este sería como el grupo de la A para entenderlo en español un poco, como traducirlo a nuestra lengua. Sería como grupo A, este sería el grupo de la O, el grupo de la U y esta la I. Entonces hay una vocal que nosotros tenemos y que no está ahí. Esa vocal es la E. En coreano sí está la E, solo que la E es una vocal combinada. Se mezcla esta más esta es E. Esta más esta suena E. Entonces podríamos tener A, E, I, O, U en una forma similar a en español, pero es un idioma completamente diferente. Y el Hangul es un poquito más complejo que eso, pero cada uno de estos símbolos, cada uno de estos alfabetos representa un sonido en particular. Cada símbolo representa un sonido, es un idioma fonético que se creó de una forma un poco científica gracias al rey Seyong, que fue quien lo creó él. Se puso a observar cómo las personas pronunciaban y a partir de eso creó los alfabetos. Por ejemplo, esta vocal que se llama Miu, cuando se pronuncia la boca se pone como más o menos en esta forma. Por esa razón fue que el rey Seyong le dio esta forma a este alfabeto y con todos los demás alfabetos es similar. Como es un alfabeto fonético vamos a crear una palabra en español, amigo, y la vamos a poner en Hangul aquí abajo. A, esta consonante no suena, amigo, amigo, y esta es como la H, no suena. Acá sería una sílaba en términos en español, una sílaba, otra sílaba y otra sílaba. Entonces, las letras en coreano se agrupan por grupitos, como las sílabas. Este sería amigo. En coreano siempre las sílabas empiezan con una consonante. Entonces, por eso aquí a amigo le he puesto la Niu, es como una H para nosotros. Otra frase, solo para practicar. Te amo en español. Te, más esta, otra vez porque las sílabas no empiezan con vocal sola. Entonces, te, te amo. I love you all sat on here. Otra palabra es interesante. Interesante. Se me acabaron los otros colores, por eso está el azul, pero no significa nada particular. Otra palabra, el nombre de un país. ¿Qué dice aquí? In-do-ne-si-a, Indonesia. En este país están utilizando los alfabetos del Hangul dentro de una región para representar el idioma de ese lugar. Entonces, como el Hangul representa sonidos, se puede utilizar muy fácilmente para representar sonidos, las formas en otras lenguas. Bueno, esta es una vista muy rápida del Hangul, así, a vuelo de pájaro. Hay unas combinaciones un poco más complejas, pero para este video apenas está bien. Y podemos descifrar el enigma. ¿Qué significará la frase anterior? Si descubren el enigma, por favor, coméntenlo aquí abajo en comentarios. Qué interesante el Hangul, ¿verdad? Sí, suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!